O estás así a punto de presenciar el hecho que confirme, ratifica la confraternidad que yo siento por este tipo El punto G de la música Todo lo que queda son solo algunos llantos Una mirada que ha invocado el desencanto Ya no pregunto, vivo mientras tanto Bajo ese lema de si caigo me levanto Mi mirada al desierto del Sahara Dispárame en el pecho como si ya no sangrara Recuerda lo que has hecho, vigila lo que hagas Defino la conciencia, costumbre, dedo y llaga Invadiéndome, comiendo como plagas Si muerde mi alma se envenena, si me traga Que poco me halaga y que poco me llena Yo seré la luna siempre que haya luna nueva ¿Dónde está mi sino? Y si no nunca llega ¿Cuánto queda para superar la prueba? Como un héroe contemplando su retrato La foto de unos chicos que pasaron un buen rato No queda trato y mucho menos truco Son sus intenciones como los huevos del cuco Mi par de huevos me huelen a nenuco Te dejo derretido como un bote de fruco Dolorido pero lo hago con encanto Me cortaría la lengua pa' que diera un adelanto Me cortaría la lengua para no decir ni pío Yo no soy artista, yo no moriré de frío En tríos, cuartetos, cuadrados Juntando palabras, tu modo sagrado Como un hechizo, la magia y el mago Diciendo las palabras con el tónito adecuado Si lo pienso me falta hasta la vida Meses de memoria, la receta de una herida ¿Quién viene y te salva cuando no queda salida? ¿Quién viene y te agarra cuando tú solo te tiras? ¿Quién viene y te salva cuando tú solo te tiras? ¿Quién viene y te salva cuando tú solo te tiras? ¿Quién viene y te salva cuando tú solo te tiras? ¿Quién viene y te salva cuando tú solo te tiras? ¿Quién viene y te salva cuando tú solo te tiras? ¿Quién viene y te salva cuando tú solo te tiras? ¿Quién viene y te salva cuando tú?